¿Y ahora qué tenemos que ver con Linda Caicedo? ¿Qué ha pasado? Pues así llega a la tan anhelada final, como le estaba diciendo ahorita, gordito, y se ha revelado la bobadita, la bobadita que ganaría una de las principales figuras de la selección Colombia. Como estábamos hablando, la vallecaucana Linda Caicedo en el Real Madrid. Presten bien atención, señores, porque se trataría de 35 mil euros, que en pesos colombianos viene siendo más o menos 118 millones de pesos. Esto es mensual. Mensual, ¿no? ¿Tú querías con 100? ¿Ustedes querían con 100? Pagarme, el cortillo, pagarte mis multas. Voy a hacer un video como el de Kika Barca, a decir que por favor que me... Dejo mi contenido porque me toca pagar muchas deuda, pero oh vecina, nosotros acá no nos quedamos tranqui con esto, muy lindo, se lo merece, yo siento que se merece mucho más, por eso el equipo de trabajo ha hecho la comparativa, para llevarle a ustedes, lo que se gana en promedio uno de los jugadores del Real Madrid. En hombres. De los hombres, como para ver si quizá hay algún tipo de equidad en los pagos. Presten atención, porque, por ejemplo, Andrei Lunín, uno de los... Andri, gracias. El que menos gana. El que menos gana en el Real Madrid se está ganando 118 mil euros mensuales, que al cambio de la moneda son más o menos 537 millones de pesos al mes. Por lo que, a pesar de que, y en verdad estamos contentos, orgullosos... O sea, que menos gana en la selección masculina del Real Madrid, gana casi 540, y ella gana casi 120 millones de pesos, es una gran diferencia. Aunque el fútbol femenino ha ganado protagonismo en los últimos años, se ha fortalecido, sobre todo en nuestra liga colombiana y estamos felices, sí sentimos que se sigue viendo un desbalance... Impresionante. Increíble, Magreta, pero abismal con respecto al sueldo de los hombres y las mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que Linda ya no es una gran promesa, es una de las mejores jugadoras del mundo. Claro, y hoy en día están en el Real Madrid por eso, ¿no? Pero recuerda una cosa, después de este mundial se nos va a disparar Linda Caicedo y todas las chicas, las superpoderosas que hacen parte de la selección colombiana de fútbol.